Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 23 de mayo del 2019 y en esta minicápsula, que sería la minicápsula número 2, hablaremos acerca de los docentes de educación media superior que ya realizaron su examen. Recordemos que a los docentes de media superior les tocaba la evaluación el 11-12 y me parece que en algunos estados hasta el 13 de mayo para realizar su proceso. En los lineamientos que sacó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en el punto 17 lo deja muy claro. Repito, hago estas minicápsulas debido a que a muchos les molestan los videos tan largos, entonces solamente me enfocaré al punto importante y así hablaremos de ciertos detalles. Si tú quieres profundizar más, suscríbete al canal de YouTube, me encuentras como Soy Docente. Dice 17. Para el caso de educación media superior, la base de datos se integrará con los resultados de los aspirantes, hayan obtenido en los instrumentos relacionados con los conocimientos sobre habilidades docentes y los conocimientos sobre contenidos disciplinares presentados en los procesos previos. Recordemos que ustedes en su convocatoria les mencionaba que tenían que presentar tres cosas. El examen de conocimientos sobre habilidades docentes, la rúbrica de evaluación de competencias docentes y el examen de conocimientos sobre contenido disciplinar. Pues al parecer, este no tendrá un puntaje. Esto se elimina de lo que se va a considerar para hacer el listado de ordenamiento de los participantes. Así que los de media superior ya pasaron la evaluación, ya hicieron la evaluación, tienen que esperar resultados. Recordemos que se sigue manteniendo esa fecha. Hasta el momento no han mencionado cambios de fecha. Ustedes van a poder recibir su resultado el 8 de julio del 2019, considerando estos dos detalles. A partir de ahí se hace la lista de ordenamiento y empezará a hablar poco a poco a los docentes que hayan obtenido los mejores puntajes. Entonces, docentes de media superior, ustedes no tienen que hacer ni el curso, no tienen que hacer el ensayo o la planeación. Bueno, que ya habían hecho planeación. Ustedes no tienen que hacer eso, no tienen que subir ni siquiera nada a la base de datos. Solamente les queda esperar sus propios resultados, porque ahí se basará este ordenamiento o esta lista de orden para ver a quiénes empiezan a contratar. Y bueno, pues entonces debemos de esperar los resultados. Recuerden que si quieren ustedes ampliar más su panorama, más su información, me encuentran en YouTube, en el canal Soy Docente, así se llama. Ahí llevo estas minicápsulas en un criterio un poco más amplio y hablamos de una manera más profunda. Así que el día de hoy solamente era de manera rápida. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.